La patrulla fronteriza fue lanzada el mes de septiembre del 2019 y puesta en marcha como parte de un acuerdo con el Secretario Interino de Seguridad de los Estados Unidos, Kevin McKellinen, y basados en el artículo 13 de la Ley Especial de Migración y Extranjería. Vamos a realizar un patrullaje en tres lugares específicos. Para este día, el principal objetivo es encontrar o combatir el tráfico y trata de personas. En todas sus modalidades y otras, ilícitos, conexos o cualquier ilícito transfronterizo. En total, pues estamos con alrededor de 30 elementos combinados, que somos oficiales de migración, oficiales de patrulla fronteriza de la Policía Nacional Civil y tenemos miembros del ejército del batallón Zumpul. El objetivo es combatir el tráfico ilegal y trata de personas por los puntos más vulnerables de las fronteras del país. De junio a la fecha tenemos más de 300 derivaciones que se han hecho y han terminado en captura por los compañeros de la Policía Nacional Civil y que son diferentes delitos. Y más de 50 delitos de trata y tráfico de personas. Además de eso, pues tenemos más, casi 50 niños que han sido rescatados de este flagelo de lo que es el tráfico y trata de personas. Los habitantes de las comunidades que están cerca de los puntos fronterizos ven como positivas las acciones de la patrulla fronteriza. Bueno, pues yo siento que está bien el trabajo que están haciendo porque así los evitamos de tanta delincuencia y que los lugares se sientan seguros. Todo eso está bien y nosotros agradecidos por eso porque tenemos niños, hijos que van creciendo y queremos que nada de la delincuencia pues los afecte a ellos, ¿verdad? Entonces, excelente trabajo. Quien no corrió con suerte es don José Pichinte y su familia, ya que por falta de pasaporte de los menores de edad que les acompañaban fueron intervenidos por personal de migración tras intentar pasar por un punto ciego de la frontera La Hachadura en Aguachapán. Cargamos todos los documentos, solo que pasaporte. Nos cargamos porque todos, tanto como salvadoreños y guatemaltecos, pasamos porque ahí nomás vivimos, solo la orillita ahí los divide, ¿verdad? ¿Ustedes de dónde son? De ahí, de la garita, solo ahí divide el río seco. Pero yo ahí les di la fe de edad a ellos y toda persona, ¿verdad? Tanto como ustedes salvadoreños pasan por el lado de Guatemala por aquí y nosotros también todos. ¿Ustedes son guatemaltecos? Somos guatemaltecos. Todo el tiempo hemos pasado para acá y llevamos un niño enfermo. A pesar de la intervención migratoria, los ciudadanos guatemaltecos fueron retenidos para que los pequeños recibieran asistencia médica. Aunque entraron de manera irregular, aunque no llevan los permisos, los documentos de viaje de los menores que permite la ley, nosotros le vamos a aplicar por el artículo 26, por cuestiones humanitarias, para que a usted lo atiendan en la unidad de salud del recinto fronterizo. Y si el médico que los ve ahí, el pediatra, considera que los llevemos aquí a la clínica de Carasucia, le vamos a emitir el permiso especial de ingreso. Y si es necesario ir a un hospital, que los acompañe a un hospital, pero se les va a ayudar, en ese caso, por los dos menores. Según el director del control migratorio, el tráfico ilícito de personas, menores de edad, drogas o de otro tipo, es constante en los puntos ciegos que hay en las fronteras del país. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Anas.